Capital del Pagador, buen partido del equipo santo que siempre como local es simplemente con los rivales. La mejor recaudación se dio en el Estadio Jesús Bermúdez, 18 mil personas. El equipo santo que terminó tercero del campeonato apertura formó con Baca, Oliva, Pizarro, Ricaldi, Parada, Escalera, Rojas, Bejarano, Escalante, Alex y Cristian Díaz. Blooming que tenía el debut de Andrada en el banquillo de los suplentes como técnico, tercer técnico en la temporada para el equipo de la Academia Cruceña. Formó con Genio, Vargas, Jauregui, Sánchez, Verduguez, Andia Gómez, Sabja, Chávez, Luis Carlos Vieira y Hernán Boyero. Es muy difícil jugar frente a San José en el Bermúdez, es demasiado fuerte. Poderoso en ataque el equipo y tiene a Alex da Rosa, el segundo goleador de la apertura, el goleador de toda la temporada del año pasado. Y se encamina a lo mismo Alex, marcando dos goles en día de hoy. Aquí está el primero que llegaba al minuto 20 del primer título. El centro pasado, buena la zurda de Alex, que tiene todo el tiempo del mundo para parar la pelota y después definir bien. Y seguía trabajando el equipo santo porque se quedaba Blooming en el fondo, no hacía daño arriba. Y entonces subía con todo el equipo de San José para tratar de aumentar las cifras. Se dio cuenta que había lugares vulnerables en la defensa del equipo de Blooming. Y los balones aéreos sobre todo lo mataron. Aquí cobraron una pena máxima para el colmo de Males, para el equipo del Copito Andrada. Y Alex, coloca bien, el hombre sabe definitivamente con esa zurda mágica. Evidente empujón y la pena máxima de Alex, gol número 17 en el año, había marcado 15 en el torneo de apertura. 29 del primer tiempo, segundo gol para el equipo de San José. Este equipo santo que no ha traído refuerzos para el campeonato de clausura, también esperan refuerzos en el equipo de Blooming. El juego fue dirigido por René Marcelo Ortube. Intentó Blooming salir un poco, recibió 10 goles en el torneo el equipo de Blooming jugando en Oruro. En la apertura 6-0, 4-0 ahora en el clausura. Y un eterno mal que no logra superar el equipo de San José. Las expulsiones, tercera en el año de Álvaro Ricaldi, echado a los tres del segundo tiempo. A pesar de tener un hombre menos en cancha, no bajó el ritmo. El equipo santo siguió buscando más goles para asegurar la diferencia. Aquí Baca, que en el rebote no fue de Hernán Bollero, que después de varios partidos y luego de recuperarse de una pubargia, volvía a la titularidad. Otro tiro libre para Blooming con el remate de Gómez. Miranda ingresó por Escalante, Palavicini por Díaz y Prado por Bejarano. Los cambios en el equipo santo. Nuevamente la jugada de Alex. En Blooming ingresó Robles por Zapja, Pierro por Bollero y Roger Suárez en lugar de Andia. Llegaría el tercer gol para el equipo orureño. Muy buena triangulación. Y Damir Miranda, que marcó también una buena cantidad de goles en la apertura. Anotaría dos la tarde de hoy en Oruro. Aquí está el 3 a 0. A 9 del final, Damir Miranda el auto. Hizo fácil el equipo de San José. Cuando Blooming sabía que tenía un hombre más en el campo de juego, se fue. Salió un poquito del fondo para atacarlo al equipo santo. Y ahí dejó desguarnecido algunos espacios. Los aprovecha muy bien San José. Y de esta manera pone ya un tercer gol que era obviamente definitivo prácticamente en este partido. Después vendría algunas situaciones para Blooming como esta, pero que no hicieron ningún daño al equipo de San José. Este partido corresponde a la Serie A, que es la más complicada por los planteles que la forman. Centro de Enrique Parada. Nadie toma la marca en el fondo de Blooming. Y nuevamente aparece Damir Miranda. Está marcando a dos del final, su segundo gol y el 4 a 0 definitivo. En la segunda jornada, San José jugará como visitante ante Nacional Potosí. Y Blooming será local frente al equipo de Universitario. 4 a 0 entonces, contundente victoria del santo en Oruro. En el segundo tiempo, de repente, tuvimos 25 a 30 minutos para poder abrir Macaena. No me ganamos de otro gol, pero bueno, después de contra de dos recibimos los dos, pero creo que nos ganó un gran lugar. Sí, sabíamos que iba a ser un partido complicado. Dios, gracias a Dios, fuimos a confrontar en el momento múltiple, ¿no? En el segundo tiempo, tú bien exigido que pasión, ¿verdad? Seguro, nosotros sabíamos que tenían que salir a buscar el partido también ellos. Gracias a Dios, como digo, concretamos los goles y eso, eso me va muy tranquilo, ¿no?